Buenas las tengan señoras y señores Hoy vengo a contarles la historia de un tipo muy bueno No es cualquier tipo, es un tipo, es un nombre extraordinario Bueno, a mi no es que me caiga muy bien el nombre Me les presento antes que todo Mi nombre, mi nombre es San Pedro, si señoras y señores El mismísimo que abre las puertas del cielo Y he llegado a este lugar porque quiero contarles una gran historia Es la historia de un hombre llamado Peralta Que vivía con su hermana la Peraltona Una mujer muy mala clase pero se lo merecía Porque ese hombre, para arriba y para abajo, de un lado y del otro Llenaba su casa de mendigos Los asistía, les daba de comer, los vestía Y eso por estos tiempos no es una cosa normal Esta historia que les traigo en el día de hoy No, paremos, más bien ustedes mismos vean esta historia Conózcala por sus propios ojos Bienvenidos a esta historia llamada A la diestra de Dios Padre ¡Gracias! 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 A mí, ¿quién me va a cuidar? A mí, ¿quién me canta? ¿Quién me cuida las heridas? ¿Quién me cuida las arrugas? ¿Quién me da maquillaje? Señor ¿Yo puedo? ¡Peraltona! ¡Peraltona, hermanita! ¿Cómo estás? Ay, hermano, aburrida ¿Pero por qué, Peraltona? Mira todas las heridas de esos camines Por dioseros ¿Por qué? Peraltona, ¿pero por qué hay tan poquitos mendigos? ¿Por qué? ¿Poquitos? ¿Poquitos? ¿Le parece más? ¿Quién los cocina? ¿Quién se encarga de todo eso? Miren a él, todo fleacuchento ¡No! ¡Pero se leen los huesos! Peraltona, ¿por qué está todo carichupado y desamparado? Es que está aquí en la casa de Peralta ¡Por eso! Aquí recogemos todos los mendigos Todos los pordioseros Todos los muertos de hambre que hayan en el mundo Tienen abrigo Tienen albergue y tienen alimento aquí en la casa de Peralta ¿A mí quién me cuida? ¿A mí quién me da amor? ¿Quién? Peraltona, no se preocupe ¡No! Le tengo una mala noticia ¡Más! Peraltona, me fui para la minorista Y por esta pandemia, vea, no alcancé a recoger nada Vea, Peraltona, vea Vea lo que alcancé a traer Y por toda esa gente Con esto le hacemos un caldito Como, como fuera de este mundo Así que Jesúsito y yo No lo creíamos No lo creíamos y nos fuimos a ver qué era Esa maravilla de hombre que existía en la tierra De los que todo el mundo hablaba Eh, 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 así fue la cosa, miren Jesús Chuchito Chuchito Oíste, Pedro, hombre Eso sí será por acá, hombre Esto por acá, estos tuburios y esta pobreza por acá, hombre Eso sí será por acá Ah, yo no sé Me siento como perdido, hombre Y es que yo creo que estamos perdidos Espera ¿Y qué hacemos entonces? Ah, yo no sé Entonces, ¿por qué no vamos mejor por allí? Vamos, pues Vamos, va No, 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 no Mejor porque no vamos por allá Espera Vamos a ver No, no, no No, no, puede ser mejor por allá O por allá O por allá O por allá Ah, yo no sé Yo ya no quiero caminar Yo ya he caminado mucho Yo ya estoy cansado Mira, más bien preguntémosle a ese hombre que está allá trabajando la tierra Hombre, hombre Oiga, buen hombre Buen hombre, venga, venga Señores, por diosero, señores peregrinos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, amigo ¿Cómo lo trata esta tierra? Ah, no, muy bien Gracias a Dios Estamos bien Estamos aliviaditos Estamos gordos Eso sí se le nota, hermano Ah, bueno Venga, joven Yo le cuento una cosa por aquí ¿Usted qué me dice? ¿Dónde queda la casa del señor Peralta? ¿Peralta? Sí señor Peralta Un hombre que recoge toda la gente de la calle Es que nosotros somos unos peregrinos Ah, ustedes están buscando a Peralta para encontrar asilo, para encontrar refugio Eso señor, sí, eso, eso Oiga, qué hijo de madre susto Yo pensé que eran los gota a gota No, señores, tranquilos Si están buscando a Peralta Vean, yo soy el mismísimo Peralta Llegaron con el que era Vengan por acá Ay, ay, usted es Peralta Yo soy Peralta Ay, ay, qué bueno, Jesúsito Díganos por dónde es la casa, señor Bien pueda, sí, sí, sí Señores peregrinos Vengan conmigo Vámonos por aquí Que la Peraltona está haciendo un caldito Allá nos llenamos las panzas Y conversamos un ratico Venga, bienvenido Porque hambresita sí traemos, hombre Venga, bienvenido Mucha hambre Mucha hambre Y yo ya estoy cansado Yo ya no quiero caminar No, ya no Ay, ay Jesús, esa es la verdad No, no sé, hombre Vamos, vamos Vamos, vamos Dios mío, es que no Solo hay dos zanahorias Hacer magia con ellos Y me dice mi hermano Que tengo que hacerles hasta las llagas Pero es que cómo se revientan esas llagas Por Dios, ni alcohol tengo Ay, ay ¡Peraltona! Ay ¡Peraltona! Llegaron dos invitados más Buenas Buenas Ay Peraltona, vea Dos por dioseros Dos mendigos que vinieron más Son peregrinos de muy lejos Ay, señora Yo ya estoy muy cansado ¿Me puede decir dónde puedo descansar? Tomen asiento acá Ay Dios mío, Dios mío Ay ¡Peraltona! Atiéndalos con alta displicencia Son peregrinos que vienen de muy lejos Vienen muy cansados y con hambre Siéntese, señores Ya está el caldito Ay Pero venga, antes de que nos sentemos Usted me puede dar más bien una camita Es que vengo muy cansado Ay Sí, sí, entre Tengo que entrar Ay, sí, yo voy a entrar Váyanse allá al corredor al fondo Allá hay un rinconcito Esto está lleno de por dioseros Porque aquí todo Y de sus carachas Ay, bueno, venga Váyanse Vaya, mire Cualquier huesito Cualquier Cualquier punchito de arroz Que haya quedado Les hacemos Para darles comiditas Nadie de la gata tiene leche No es que ya se despezaron Ay, por dios Peraltona Anda a buscar Anda a buscar Anda a buscar Vámonos a dormir Que más temprano Anda a buscar ¿Qué es toda esa comida? Chiqui, chiqui, chiqui A ver dónde estaba la gata Y me encontré un tesoro en la comida Mira ¿Pero qué es todo ese mercado? ¿Y allá hay más? Sí Ay, no, venga Empecemos a le dar A todas estas personas Ave María, señores Vea Qué pesar Vea Abre la boca Abre la boca Vaya comiendo Ay, sí Abre la boca Ave María Peraltona Eso es un milagro Abre la boca La boca Eso es un milagro Por dios, Peraltona Qué belleza Vea Qué montón de comida Vaya Anda a preparar Anda a preparar Qué belleza Muerta, muerta, muerta Ay, está deliciosa Eso es un milagro Yo sé que él va a fallar Él se va a quedar Con todas estas monedas No, confiemos en él Dejemos eso por ahí Dejémoslo aquí en el piso Vea Aquí en el piso Lo voy a dejar Bueno Pero usted, señor Es muy terco Vamos Él va a caer Él va a caer Él va a caer Va a caer Va a caer Él va a caer Peraltona ¿Qué pasó? Me levanté Ay, qué es esto Me levanté Y no encontré Los mendigos Los... ¿Qué es esto, Peraltona? José, está, está Ay, fue madre El milagro se hizo En la tierra Espérate, Peraltona Son puras morrocotas de oro Sí, Dios Venga, venga, venga Es el milagro De mi viaje Quintes Hasta que por fin A los cuares de cinco ¡Oh! No, hermano Vámonos a conocer el mar Tomar agüita Peraltona Vení, vení Préstame eso Préstame eso para acá Venga, le explico una cosa Mi milagro está bien, hermano Yo lo merezco He sido la esclava Mis llagas Los quemotes Esas manchas Esos dos por cualquier cosa Se llama aceite caliente Oiga, pero es que son Un montón de morrocotas De oro, Peraltona Pero eso es de esos por dios Eso es de los peregrinos ¿Qué? Eso no es de nosotros, Peraltona Pero yo Su hermana Su única hermana Peraltona No, yo sé que usted ha sufrido mucho Pero esto es ajeno Pero entonces déjelo ver en el suelo Para verse mejor Peraltona Esas moneditas No son de nosotros No sé Hay que devolvelas Porque pertenecen a los peregrinos Ellos se fueron Y las dejaron olvidadas De las carreras que llevaban Eso puede ser magia Y ve que ya no parece Peraltona Hermano Peraltona Las monedas No, las morrocotas Hay que entregar Peraltona Hágame el favor No está Yo me quiero ir ya Peraltona Hágame el favor Las morrocotas Me las entrega No, peraltona No, peraltona Eso hay que devolverlo Preste para acá Mi sueño de conocer El mar Voy a devolverlo Mi sueño de agüita No deben ir muy lejos Yo merezco todo Peraltona Peraltona Hágame el favor Y se acuesta Como siempre Como siempre Todo lo que tú digas Aproveche Que hay harto mercado En la cocina Vaya Háganles un desayuno Bien traqueado A todos los enfermos Y a propósito ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde? Ve Se convirtieron en un Mira, no, mira El tullido está Es que caminando Vea El ciego está viendo Televisión Mira Es que la flea Ha acabado Formadita Se aliviaron todos Peraltona Esto es un milagro Ya no tienen que cuidar más Yo voy a ir a entregarle Esto a los palos Peregrinos ¿Dónde irán? ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! No, Peralton Yo ya no soy capaz De caminar Yo oí que por ahí Grita No, no Yo ya no soy capaz De caminar De quemonos aquí Ahorita abrimos el cielo Y nos vamos volando No, no Tranquilízate Hombre Que nadie le esperanza No, yo ya no quiero Si ya viene Que nos alcance No, venga Yo no soy capaz Sí, lo peor No, vea Usted siempre llega La próxima vez No lo traigo a este hombre Traigo a Juan Más bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿A dónde irán estos berriondos? ¡Peregrinos! Oiga, ¿no han visto por acá Unos peregrinos? Un viejito Y unos más sardinitos Y azul Iban por aquí Iban Deben ir muy cansados ¿No los han visto? Sí ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde iban? ¡Peregrinos! Hay que bregarlos Alcanzar ¡Peregrinos! 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 ¡Vilo, Jilo! ¡Peregrinos! 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 ¡Hola, Peralta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señores peregrinos! ¡Hola, amigo Peralta! ¡Ay, ay, chuchito! ¡Peregrinos descanso! Señores peregrinos, ¿cuáles son las carreras de ustedes? Oiga, amigo Peralta, pero usted camina rápido, hermano. Es que se les olvidó esta mochila con unas molocotas de oro. Ahí se las traigo. Cuéntenlas, cuéntenlas. Ahí están toditas, cuéntenlas. Ahí, ahí, señor. Por el peso dice... Suelta usted eso, pero venga pa' acá. Suéltelo, hombre, suéltelo. Ay, Dios mío, Madre santo. Tómelo. Ahí están toditas, cuéntenlas, que no falta ni unita. Ahí no falta ni unita. Oiga, pero vos sí sos muy honrado, hombre. Es que me pareció muy raro que se hayan levantado y se hayan ido a las carreras. Se amaneció mercadito para hacerles desayunitos peregrinos. Si quieren nos devolvemos y nos tomamos desayunitos y ya pueden seguir tranquilos. Sí, 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 sí. Pero, por favor, cálmese un momentico, ¿sí? Ve, amigo Peralta, te vamos a decir la verdad. ¿Cuál la verdad? Es que en realidad yo soy Jesús de Nazaret. ¿Vos vea que ustedes no son peregrinos? No, señor, no somos peregrinos. Pedro. Yo soy Pedrito. Yo mirando las llaves del cielo, hombre. Sí, yo soy Pedrito. Este viejito cascarrabias. Sí, señor, yo soy Pedrito. Es un viejito cascarrabias que viene cansado y renegando hace rato. Hay sus divinas majestades y yo pensando que eran unos por dioseros arrastrados. Hombre, también, pero nosotros bajamos desde el cielo. No lo puedo. Precisamente para venir a ponerte una prueba a vos. Y por lo visto la pasaste con mucho éxito. Y de recompensa te vamos a regalar estas monedas de oro. Son tuyas. Ay, no, pero qué pena, hombre, sus divinas majestades. Y yo, hombre, yo sí necesito porque tengo mucho limonero, tengo mucho mendigo en la casa. No, 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 pero, pero no, es que usted cómo hace eso. Y además de eso, espere, Pedro, así no es todo. Además de eso, te voy a conceder cinco deseos. Así que abrí la boca y pedime lo que querás. Peralta, pida el cielo, pida el cielo que sucede. Pérate, pérate, pérate. Pérate, viejito, a ver, cinco deseos, ave María. Pida el cielo, Peralta, el cielo. Pérate, pérate, que estoy pensando qué he pedido. Pérate, que estoy pensando. Bueno, perros ya tengo. Bueno, a ver, lo primero que quiero, pérate. Lo primero que quiero es que nadie, nadie me pueda ganar en el juego. Conseguido, no es fácil. Ay, no, lo que pide. Esto es lo que pide, lo que pide. ¿Qué es esto? El cielo, Peralta, el cielo. Espérate, espérate, viejito. A ver, a ver, su divina majestad. Lo segundo que yo quiero es que yo pueda detener a quien quiera. El tiempo que quiera Donde yo quiera Si eso es lo que tú quieres, Pedro Peralta, para nosotros eso es muy fácil Concedido Ay, que concedido Peralta, ¿cómo vas a pedir esas cosas tan normal? No, Pedro Ya pensé el tercer deseo El cielo, el cielo, ahora sí el cielo Vamos, vamos, Peralta, pide el cielo Su divina majestad Lo otro que yo quiero es que la muerte No me llegue por la espalda Que me llegue de frente bien avisadito ¿Y qué es esto? Seguro, Peralta Estoy completamente seguro, su divina majestad Si eso es lo que tú quieres, te lo concedo El cuarto deseo El cuarto deseo es que yo me pueda volver Chiringuito, chiringuito como una hormiga Chiringuito, pero ¿qué deseo ese, Peralta? Pero si eso es lo que tú quieres Concedido El cielo, el cielo Espérate, viejito, espérate Yo pienso el quinto deseo Pero es que yo le tengo una pregunta A su divina majestad Pregúntame lo que quieras Yo lo sé todo Dentro de mi ignorancia Y con toda branqueza Me va a responder ¿Quién manda en el infierno? ¿Ustedes o el diablo? Mira, pero qué pregunta tan particular, hombre, Peralta Mira, el Padre Celestial, el Espíritu Santo y yo gobernamos sobre todas las cosas Pero el Padre Santo ya ha dado la potestad al diablo para que gobierne en el infierno y en todos sus condenados O sea que pida el cielo, pida el cielo, Peralta, el cielo Aguantate, viejito, aguantate Entonces, su divina majestad, el quinto deseo que yo tengo es que el diablo no me pueda hacer trampa en el juego ¿Estás seguro, Peralta? Completamente Ese es mi quinto deseo Deseos muy particulares Pero si eso es lo que querés Concedido Ay, no, Peralta Cuente con eso ¿Qué son esas cosas, Peralta? Qué belleza Ay, qué belleza Qué belleza Ay, ahora sí Vámonos, vámonos Tenemos que dejarte Bueno, váyase bien tranquilitos Que yo con los deseos que me han concedido Y con estas morrocotas de horas ya tengo cuadrado todo Bueno, hasta luego, Peralta Que disfrute todo Gracias, Ave María, su divina majestad ¿Esto aquí es otro vino? Chao, Peralta ¿Aló? ¿Aló? ¡Lady Chana! ¿Qué más, Peralta? Ay, María, qué bueno que tiene el número mío registrado Lady Chana, vea, tengo una pequeña fortuna aquí en mis manos Venga Ay, otra vez que desperté Venga pa' acá Ay, no, esta vez no me vas a ganar Venite pa' que juguemos Nos encontramos donde siempre Vení Hacele pues Tráete, tráete, tráete bastantes cositas Los títulos y las escrituras de todas las propiedades Lo que tengas en efectivo Que es que lo que yo tengo aquí en esta mochila vale mucho más ¿Qué va? Vos sos un pobre No, Lady Chana, venite a ver, venite pa' acá Aquí te espero Hacele pues Lo de siempre, Peralta ¿Para qué preguntás? Si vuelvas a perder Usted se cree invencible en el póker Vamos a jugar pues póker, mija Ay, mija, hágale pues Cuarta Díaz es mija Ay, Peralta ¿Vos qué hiciste esta vez? Cuarta Díaz es mija, a ver ¿Usted qué tiene? Apostamos todos Peralta Ay, güey madre Tienes reyes Le gané ¿Cómo no hace esto, Peralta? Le gané Le gané, le gané a Lady Chana No, no Yo no puedo ser pobre Le gané todito, todito Todito a Lady Chana La espero en la notaría Así era Así era la historia de este hombre Y se fue por todo el mundo a jugar Para arriba Para abajo De un lado y del otro Para todos los lados Este hombre Salió Y siempre ganaba Ganaba Cada vez que jugaba a los dados A las cartas Al tarot A lo que fuera El hombre nunca perdía Estaba utilizando lo que Mi patrocito le dijo Así no se puede No se puede Y le pedía que le fuera a cielo Pero él no quería Para arriba Y para abajo ¿Y qué se imaginan? La peraltona Se volvió rica De un día para otro Ay no Sigan viendo esta historia Síganla viendo Yo sí decía Que los milagros existían Y el viento me iba a llegar Lady Chana Mi parte favorita ¿Qué quieres? Lady Chana Te devuelvo este No No me quedo con este No El abrigo por favor Que me va de viaje Lady Chana Te estoy diciendo No, no, no Así con mucha Delicadeza Espera, espera Con mucha delicadeza Porque ya Tú me rías ¿Qué quieres a mí? Chana, no Por favor No me la quites Ya es mía Ahora espera Espera que tienes aquí Mi soporte Tienes una No Yo soy rico Qué lindo Síganmelo Lady Chana ¿Qué te pasa? No puedo ser pobre El guante Que eso es muy sexy El guante de cel Por toda la india No Ay dólares Que tiene una telita El guante Acaba con este sufrimiento Por favor Toma Cómo me voy viendo Por favor No me la pones Es súper sensual Y bonita En mi cuello Te veo horrible Te puedo ver horrible Porque tú eres pobre Se siente abollonadita Todos estos billetes En mi cuerpo Lady Chana Ya te puedes ir a lavar Todas esas cosas Bueno No quiero Bendiciones Bueno Creo que mi sueño De conocer el mar Y de tomar agua El mar Y sentarme En los pies Atrás del mar ¡Se hizo realidad! Se te llegó tu hora Peralta Se te llegó tu hora Yo soy la muerte Peralta Y he venido Por ti Mi Peralta ¡Ay! ¡Chuchito! ¡Chuchito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Peralta! ¡Peralta! ¡Se te llegó tu hora! Y hoy He venido Con muchas ganas De llevarte Primero me acabo De organizar Voy a organizarme Para que me veas Maldita Peralta ¡Ahora sí! ¡Peralta! ¡Se te llegó tu hora! Soy la muerte ¡Ay! ¡Vea! 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 ¡Dame un favor! ¡No me vaya a llevar todavía! Es que yo todavía Toqué de muchas ganas En esta tierra ¡No! ¡Peralta! ¡No! 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 ¡Ya es hora De partir de este mundo! ¡Y esa es mi labor! ¡Ay! Pero vea Yo no sé qué hacer No sé Mira a ver Peralta ¡Ah! ¡Yo estoy para llevarte! Aquí no me vas a hacer Ninguna jugarreta Peralta No me vas a hacer Ninguna jugarreta ¡Ay! ¡Vea! 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 ¡Va! ¡Vamos a hacer una cosita! ¡Pues! ¡Vamos a hacer una cosita! ¡Mire! ¡Usted! ¡Usted! ¿Por qué? ¡Como está tan bonita! Eh! Yo miro a ver Míreme ¡Vea! Yo le voy a decir una cosa A usted pues ¿Usted por qué? Mientras que yo me vaya a vestir Me arregle Y todo Se sube a ese árbol allá De su bispo Se vuelve bien bonita Y mientras tanto Viendo el paisaje Se va viendo Todo lo que se ve alrededor Y yo me voy a poner Bien bien bonito Para que usted me lleve Hoy mismo Si quiere Vaya Móntese allá arriba Y me espera un momentico Que yo ya En un momentico Le salgo Y usted me lleva El otro deseo Es mi chuchito He paralizado la muerte He paralizado la muerte A la muerte le he dado Un tante quieto Gracias chuchito Por el milagro Ay Peralta Suélteme Peralta Peralta No me puedo mover Y no te vas a mover Y no te vas a mover Porque yo estoy aquí Haciéndote que Te quita Peralta Ay así fue Esta historia De Peralta Dejó la muerte Encerrada La dejó amarrada Ya en ese árbol Donde no podía Ni moverse Ni estirarse Ya los huesos Le dolían Y esto Esto era infame El cura de la iglesia Estaba preocupado Ese culturero Estaba aún peor Peralta había dejado La muerte amarrada Y nadie Absolutamente Nadie En la tierra moría Todo el mundo Sufría Y sufría Y nadie moría Y nadie Así que Yo Yo muy preocupado Muy preocupado Pensé que era cosa Del otro Del que está allá abajo Que se estaba llevando Todas las almas Para abajo Si Y yo dije No pues Eh Tengo que Mirar Tengo que mirar Ay A ver Y yo les dije Ay A ver Yo dije Ah Voy a llamar Muy buenas tardes Usted se ha comunicado Con el infierno Si desea hablar Con Belzebú Marca 1 Si deseas hablar Con Lucifer Marca 2 Si desea hablar Con Mephistófenes Marca 3 Si desea hablar Con Cáncerbero Marca 4 Si desea hablar Con Satanás Marca 5 Si desea Que su alma Sea repatriada Marca 6 Si tiene una queja Querella O reclamo Marca 7 Su llamada Va a ser Monitoreada Y grabada Para su mayor seguridad Sabemos Que usted Es nuestro mejor cliente Muchas bendiciones ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? ¿Aló? Conmigo Desde siempre Pedrito ¡Qué pobre Pedrucho Mijo! Ay Muy bien ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la familia? Está que está bacano Viejo Es de tierra caliente Usted sabe Mijo Qué bueno Yo por aquí Estoy chupando mucho frío Mijo Gracias a Dios Oiga Pero usted Usted está ganado Parcero ¿Por qué mijo con tal? Ah porque es que aquí No ha vuelto a llegar Ni una almutada Están yendo para allá ¿O qué? Se volvieron buena gente Ay Por eso mismo te llamaba Querido Mira que aquí arriba Tampoco ha llegado nadie Ah No jodas Ay en serio ¿Entonces qué estará pasando? No te es bobo Eso mentira Ay yo no sé qué pasó Esto aquí Ay gasto aquí estaba Pero por un lado Por un lado Ya nadie No arrima a nadie Ay Como que nadie Se está muriendo Ay no Entonces está preocupante Así te es que Ya me va a tener Que ir a buscar ¿Qué pasa allá? Ya creo saber ¿Qué es lo que está pasando? Oíste Ah Averiguate pues Averiguate Y me lo mandas para acá Listo Muchas gracias Y saludé a la mamá ¿Listo? La mamá Escúchame la clave Ayer con sacocho Ay pobrecita Bueno entonces al papá Hablamos pues mijo Cuídense mucho Que salgan de cachos Ahora sí Ay Y si usted viera Que me fui todo furioso Me fui todo furioso Pero furioso Furioso ¿Dónde ese señor? ¿Dónde ese señor Peralta? Peralta 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 Usted Dígame una cosa ¿Usted qué hizo con la muerte? ¿La muerte? Sí señor La muerte ¿Por qué la muerte? Porque usted mismo dijo Que usted la iba a amarrar Algún día Y creo que la amarraste No Chuchito La muerte La muerte La muerte ¿Quién es la muerte? Ay Vea Vea Díjese De cosas conmigo Que yo soy muy inteligente Mucho Mucho Así que me hace el favor Y va soltando a la muerte Donde la tenga amarrada Escondida Ay Pedrito Pues que la muerte Vino directico Directico A llevarme Trajo esa desgañotadora Toda afilada Y me va a arrancar de aquí Y yo me dio miedo Y por allá la tengo guardadita En un aguacatito Me hace el favor Y la suelta Me hace el favor Si no quiere ver la ira de Dios ¿Por qué le voy a poner la queja? Ay no Venga Bueno Bueno Pedro Bueno Hagame una cosa Pues Yo le suelto la muerte Pero usted Usted le dice a ella Que no Que no me vaya a acabar ahí mismo ¿Cierto? Que me deje tranquilito Un tiempecito Y que yo cuando yo ya esté listo Preparado para irme Y arregle unas cuenticas Que tengo Entonces yo en sí la llamo No, 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 no Eso se lo dice usted Me hace favor Y suelta la muerte Ya Si no quiere ver la furia de Dios Vela como está Sí Muerte Muerte Bájese pues mija Le doy autorización Ay pues madre Que es lo que tiene en el ojo Ay Esperanza Me están doliendo Coja por ahí Hay que estar pendiente Hay que estar pendiente Que no me vaya a atacar Por la espalda Ah pero Cuál que me va a atacar Por la espalda Si mi chuchito A mí me consiguió el deseo De que me llegara de frente Así que cuando la vea La voy a ver Es de frente Y así toda entumida Y toda endormutida Está A mí no me atusta Porque es que Peralta ¿Quién dijo? Pues que Peralta era flojo Ah pero el Peralta ¿Qué dónde lo ven? Se agarra con la muerte A la hora que sea Vea Corramos esto para acá Que venga Que venga la muerte Que a mí no me da miedo Vea Ay Peralta Ahora sí Ahora sí Me sentó Y me la muestra Y me la mamá De esas pared Y me la espalda Y me la espalda Y me la espalda ¿Por qué? Y me la espalda Yo como estaba durmiendo Un poquito Y se me cayó el velo Y me dio una alegría Ver a ese Peralta como estaba ahí todo moribundo, todo muertote, ay qué cosa tan linda como se ve, pero este delgajo hizo más estragos, muerto que vivo, es muerto que vivo, ahí donde lo ven tan quietecito, se despertó de la muerte y empezó a hacer de las suyas, ahí donde lo ven, más bien me voy a ir a peinar, miren lo que pasó con este delgajo cuando ya se murió, hay que ella es que estaba muerto, como gritan, no, 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 yo más bien me voy por este ladito, ve mira, mira esa vieja que hay allá, esa no era la vecina, ve como la tienen, como le están boliando clavo en esa lengua y la tienen allá, ay hijo de madre en esa candelada, ay pero esa era la chismosa, claro, allá le están boliando candela, le están boliando clavo en esa lengua por chismosa, ay hijo de madre, ay ve, ve aquellos por allá, ay no, qué sufrimiento tan horrible, este camino tan raro, y es que el hora sufre, pues madre, yo pa' dónde estaré llegando, aló, oiga, hay alguien por ahí, no, yo me voy a meter por esta trochita pa' abajo, a ver si le ponte más abajito, le ponte hace un poquito más de prescrita, ay hombre, qué vaina es esta, hombre, yo a dónde estoy llegando, oiga, aló, hay alguien por ahí, ay ustedes están escuchando eso, quién hay ahí, quién hay por ahí, quién anda ahí, quién llama, ay no, yo no, 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 no soy nadie, yo no soy nadie, yo no soy nadie, quién llama, bueno, y quién pregunta, ah, jajajaja, usted quién es, yo soy el mismísimo peralta, 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 voy a buscar quién es peralta, peralta, aquí no hay ningún peralta, no hay peraltas en mi tierra, como que no, yo, si a mí me mandaron pa' acá, es porque yo tenía que estar acá, no, 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 ¿con quién estoy hablando yo? No, 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 espere, yo me le aparezco, usted está hablando, usted está hablando con con el mismísimo, el mismísimo demonio, jajaja, 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 oh Peralta, usted me dice que no debe de estar en este lugar, no pero, pero yo estoy aquí es por algo, venga, venga, eh, don Sata, ¿cómo está usted? Deme la manito, no, yo no doy manos, jajaja, no le doy manos porque usted debe de tener el coronavirus, usted vino aquí con coronavirus metido, no, 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 don Sata, ya sé a qué fue que yo vine, a mí me dijeron que a usted le gustaban como las apuestas, ¿a mí? Ah, sí, a mí me dijeron, ahorita que hablamos de mano, ¿por qué no jugamos una manito de cartas y apostamos cualquier bobaita, jajaja, jajaja, yo soy experto en jugar, en jugar cualquier cosa, sino que me diga que quiere jugar, a ver, eh, bueno, vamos a jugar carticas, pero vamos a apostar esas almas que usted tiene aquí condenadas, jajaja, ¿y qué gano yo? ¿Cómo que qué gano usted? Una cosa que usted no va a poder tener de ninguna otra manera, la almita mía, porque yo, Peralta, yo fui tan bueno en la tierra, que la almita mía no le pertenece al demonio, y nunca le va a pertenecer a usted, jajaja, listo, Peralta, juguemos pues su alma con un alma de las que yo tengo, ¿con un alma? Sí, señor, oiga, ¿a usted quién le dijo que el alma de Peralta valía el alma de un condenado? Entonces, ahí diga cuántas quiere, yo por cada, por cada vez que juguemos el alma mía, usted va a jugar 20 mil almas de condenados, que para esos hartas que tiene. 20 mil, 20 mil, a ver, a ver, a ver, déjeme pensar, Peralta, que no es tan fácil. No tiene que pensar, mire, mire, por todos lados esta almita buena, pura, del cielo, divina, usted se imagina con el alma de yo también. Está bien, está bien, está bien, está hablando, listo, juguemos las 20 mil, pero no me vaya a hacer trampa, Peralta, que a mí me han dicho que usted es como tramposito. Cuidado, 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 don Zata, bueno, don Zata, vamos a jugar el que saque la carta más grande, gana, listo. Ok, ok. Bueno, bueno, don Zata, saque la cartita. A ver, esta, esta. Esta es para usted. Sí. Y esta es para mí. Sí. Vea, don Zata, la suya. A ver, y la suya. La mía, don Zata, vea. No, 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 eso no puede ser, no puede ser. A usted me está haciendo trampa, Peralta. Déjeme, yo revuelvo esas berracas, Peralta, no me deje a mí. Yo las revuelvo. A ver, a ver. A ver, yo revuelvo aquí, yo revuelvo aquí, yo revuelvo aquí, aquí, eso. Ahí, ahí está. Venga, don Zata, pero para este tiro vamos a triplicar la apuesta. Bueno, hágale. Listo, don Zata, saque la cartita. Esta. Esto, don Zata, para usted. Sí. Y para mí. Sí. ¡No! Usted me está haciendo trampa, Peralta. Usted me está haciendo mucha trampa, Peralta. A ver, a ver, Peralta. Vea, don Zata, le explico. Aquí, en el invierno y en la tierra y en cualquier parte, cuando hay empate, el que está de visita, gana. Ay. A ver, Peralta, juguemos la última vez. Pero vamos a ahogar todos, todas las millones de almas que usted tiene allá. Listo. Ahora sí, espere, pues. Espere, yo me preparo, pues, Peralta. Juguemos todas las almas por la suya. Espere. ¿Cuál es la carta suya? Pero espere, yo me persigno primero. Me persiguió el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdame, mi Diosito. Ayúdame. Ayúdame solito. Ahora sí, pues, pucha. Ahora sí. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver, sí. Ahora sí. Yo quiero, pues. Esta es la suya, don Zata. Sí, señor. Y esta es la mía. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me has hecho trampa, me has hecho trampa. Mucha trampa, Peralta, y la vas a pagar. ¡Ah, Peralta! Me has hecho trampa, Peralta. Ahí nos vemos, don Zata. Ahí se convirtió, ahí se me cumplió el otro deseo, que el diablo no me pudiera hacer trampa. Ya con estos tres mil millones de almitas que yo me conseguí, me voy a ir a negociar el cielo, porque el cielo a mí no me lo dieron. Me voy ligerito a conseguir el cielo. Peralta, 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 se ha ido para todos los lugares a buscar dónde meter 30 mil almas. ¿Cuál es 30 mil? 30 mil millones de almas que le ganó al mismísimo demonio. Y yo lo vi desde lejos. Llegar con 30 mil, ¡ah, ja! Con 30 mil millones de almas. Y fui inmediatamente a Andes, donde el Padre Santo, a decirle, Señor, Señor, ahí viene Peralta, con 30 mil millones de almas. Y él le dijo, déjame entrar a Peralta. Lo dejó entrar y le dijo que él podía entrar. Pero que las 30 mil millones de almas no podían entrar al cielo porque no pertenecían en el cielo y tampoco pertenecían al infierno porque él había ganado legalmente las almas. Así que hicieron un trato y dicen y cuentan. la historia de que Peralta hizo un trato con Diosito. Cada persona que él rescató del infierno las iba a volver a mandar a la tierra para que ocuparan otro cuerpo y pudieran estar tranquilos y vagando por toda la tierra. Y por eso se dice que hay tanta maldad, que hay tantos malitos, que hay tantas personas malitas en la tierra porque son almas que pertenecían al infierno y lógicamente están naciendo de las suyas. Pero ustedes saben qué pasó con Peralta. Ustedes saben bien qué pasó con Peralta. ¿Qué pasó? Pues, señoras y señores, Peralta se hizo pequeño. Muy pequeño. Extremadamente pequeño. Pequeñito. Se hizo pequeño. Muy pequeño. pequeño. Y allá, así de pequeñito. Se fue a la derecha del padre. Y allá está. Y aquí termina esta historia. Peralta cumplió su último deseo. Hacerse tan pequeño y estar a la diestra de Dios Padre. Gracias. 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 Gracias.